El reconocido presentador Ángel de Brito no escatimó en expresar su opinión sobre la actuación de Lali González en el Bailando 2023, calificándola como una cosa rara. Tras ganar en la votación telefónica, la actriz paraguaya no tardó en responder a estas críticas a través de una publicación en sus redes sociales. En su mensaje, Lali González se dirigió directamente a Ángel de Brito, rebatiendo su opinión y destacando que lo que para él resultaba extraño, claramente no lo percibía así el resto de la República Argentina que la eligió. Subrayó la importancia del voto de la gente que vive en el mismo país, afirmando que se quedó una vez más gracias al respaldo de aquellos que desean verla crecer, enfatizando su confianza en sí misma y en su capacidad. Como era de esperarse, Ángel de Brito no dejó sin respuesta la publicación de Lali González. En su contrarrespuesta, lamentó que el resentimiento pareciera predominar en la actitud de la actriz, impidiéndole disfrutar de lo que él llamó este milagro de Navidad. Con estas palabras, el conductor manifestó su desacuerdo con la interpretación de Lali González sobre sus comentarios y reafirmó su postura crítica. Es importante recordar que esta situación se enmarca en el contexto del Bailando 2023, donde la participación del público a través del voto telefónico tuvo un papel determinante. La decisión de la audiencia resultó en la eliminación de Romina Uric, una ex-participante de Gran Hermano que, debido a su pasado en el programa, se perfilaba como una fuerte contendiente en la votación telefónica.